Ya han pasado cerca de dos meses desde que se inició el confinamiento y hemos visto cómo en la ciudad, en las diferentes localidades, el hambre es una constante. Las ayudas alimentares aún no llegan a muchos de los sectores más deprimidos de Bogotá. Ni qué decir del estrato 3 y 4, quienes no tienen hoy opciones, no pueden trabajar, pero tampoco son titulares de subsidios. Como concejal de Bogotá, del Centro Democrático, he solicitado a la alcaldesa de Bogotá, ayude a la ciudadanía, les dé soluciones reales. Hoy la opción en Bogotá no puede ser morir de hambre o morir de coronavirus. Queremos la reactivación de Bogotá, pero para eso necesitamos que se practiquen muchas pruebas. El diagnóstico es la clave para cuidar a los ciudadanos. Necesitamos una reactivación económica responsable, con coordinación con el gobierno nacional y el sector empresarial. Necesitamos mano firme para cuidar la salud de los ciudadanos, pero también hay que ayudarles a alivinar las cargas económicas. Y a los empresarios hay que cuidarlos, porque son los que conservan el empleo de la ciudad. Por eso el día de ayer le solicitamos a la alcaldesa de manera formal, nuevamente, que aplace el pago de los impuestos para el próximo semestre. Soy Diana Diago, concejal de Bogotá.